Música Entonces, ¿cómo era que estabas diciendo que yo no soy solo qué? No solo una cara bonita, me imagino Ah, qué lindo, me imagino más Permiso, no No, no, yo soy más de contenido Sí, 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 mucha gente se puede confundir con permiso ¿Te parezco? ¿Qué te parezco así? La verdad Hágale, 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 la verdad La verdad o Ay, yo aguanto lo que sea No, 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 un tico promedio, un tico igual a todos Metro 70, una manera así, ¿no? 73, por ahí Metro 73, sí, sí, normal Las medidas las ve bien Tico normal, sí, sí Vos ves las medidas bien De negro se ve, se ve delgado Como vejo la chavala Como vejo la chavala, le dice, mira Menos gordo Te veo más delgada Y dice, es que el negro me adelgaza Y dice, pero usted anda de verde Y dice, no me está entendiendo Qué bruto, madre Sí, sí, sí ¿Qué dice Mauricio? ¿Cómo te veo? Mauricio, papi Como usted tenga gusto, mi hermano Como usted tenga gusto Papi, lo va a decir papi Papi No, papi suena muy raro Pero que tiene No, 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 sí, está bien Papi Paz Papi Paz Papi Paz es Es tu personaje más conocido Más conocido, sí Pero llegamos a la abuela Más conocido es Piolín El más conocido Piolín Tengo un apodo de Piolín Que a mí tienen 48 años De que me dicen Piolín Pero ninguno Ninguno te molesta No, para nada No, no me molesta Te estorba, no, ninguno Más bien me siento raro Cuando me dicen Mauricio Mauricio Artavia Céspedes Céspedes Yo siempre he dicho Que uno tiene que decir Los dos apellidos ¿Cómo no? Tan culpable la mamá Como el papá De traer al mundo A semejante figura No, no Y muchas veces Uno se mantiene Más orgulloso De uno o de otro Sí, sí En Brasil es El apodo de la mamá Perdón, el apodo no En Brasil es el apellido De la mamá, ¿verdad? Sí, sí, sí Correcto Pero sí, yo siempre he considerado Que tienen que ser Los dos apellidos Sí ¿Cuántos años tenés ahorita? 53 53 años Ya estás en una etapa Madura de tu vida Ah, sí ¿Y hace cuánto Hace cuánto Te dedicas al humor? Bueno Ya como profesión Digamos Digamos, sí, sí Como vivir de eso Vivir de eso 10 Sí, empecé en el 2010 Y hace 10 años En el 2009 Gracias a Canal 7 Pude ganar El concurso Del turno de la risa El turno de la risa Y en el 2010 Alex Costa Ajá Me dio la oportunidad De ir al bingo multicolor Y ahí me Me dieron la primera oportunidad De hecho, sea paso El primer día Que estoy en el bingo multicolor Casi me muero ¿Por qué de nadie? Ay, me fue Pero horrible 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 ¿Usted vio el día Que le dieron la broma Al Porcio? Claro El día que le dieron La broma Al Porcio Esa gente estaba Animada A la parte De lo que yo tenía En el bingo Mira qué cosa Más tremenda Yo pensaba Que era una broma Sin paja Ay, madre No estaba como Papi Paz Estaba como Piolín La noche Estaba como Piolín Ahí me fue Horrible Horrible Un aplauso Horrible Esa hora que usted sale Usted dice No, yo no vuelvo A hacer esta vara Nunca más en la vida ¿Quién me tiene a mí Haciendo esta vara? Uno se siente Agüevado Vengo a ganar La Dulce Vía Perdón Es que yo también Estuve en La Dulce Vía Hace 30 Y resto de años Claro, claro Oh, perdón En el 88 Don Henry Loría Que era el que manejaba Ese programa Don Henry Loría Pero ya yo estuve En otro Esto fue tres años Después En el 91 Que se llamaba La Dulce Vía Y sus estrellas Y ya era El productor Era Don Alberto Reina Don Alberto Reina Era el productor Y ya yo estuve en ese O sea, fuiste a todos Yo lo gané ese también Ah, también Me gané un televisor De 14 pulgadas Y 10 mil colones En efectivo Ah, caramba Los programas Las eliminatorias Eran en Parioli Sí En Parioli Y después al final Fue en el Rancho Guanacaste Ya no existe ninguno No, no Y por qué no Si ganaste ahí Si estuviste en La Dulce Vida Por qué Hasta el 2010 Te dedicaste a ser uno No, no, no Porque pudo Esos eran mis tiempos De la alcolesencia ¿Cuántos años tenías? Tenías entonces Como 20 años Sí, ahí en el 80 En el 91 En el 91 Tenía como 20 años Como 20 años Y ahí Estudiabas algo ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Bueno, yo estuve en el colegio Yo soy Yo soy egresado Del colegio de Carmen de la Juela Yo salí del colegio En el 83 ¿Y después de eso ¿Qué hiciste? Beber guaro Pero Pero Sí, sí Está bien Me dediqué Me dediqué a beber guaro No, no Pero quisiste Bueno, trabajar Trabajar y todo Pero siempre he contado chistes ¿En qué trabajaba? Siempre he contado chistes Perdón, no te afecta No, no, no Mándese, mándese Me extraña Por cierto Que esto me lo traen de la Juela De botellas y corchos Ah, sí Sí, sí, sí ¿Botellas y corchos? Sí, sí ¿De dónde? Riquísimo Ahí en la Juela Ahora te paso bien No, no queda casualidad En la garita Allá abajo No, no, no Pero, oíme Este ¿Qué trabajabas? Yo, bueno He trabajado de todo Pero fui agente de ventas Ajá Vendí embutidos Muchos años de mi vida ¿En serio? Vendí embutidos O sea En el chorizo Vendí embutidos Relacionado con el chorizo ¿Y ahí fue donde empezaste a tomar? Empecé a tomar, sí Pero es que Seamos sinceros O sea, todo el mundo se echa sus tapis Sí, sí, sí Todo el mundo se echa sus tapis Nada más que hay unos Que nos descontrolamos más que otros Pero aún así Yo no dejé de trabajar nunca Por el licor No, no Yo trabajaba Yo era puntual Yo cuando trabajaba En una empresa En embutidos Me levantaba a las 3 de la mañana Todos los días Y aunque me acostara Con unos tapis A las 12 de la noche Yo me levantaba A las 3 de la mañana E iba a trabajar Como un zapato Lo que fuera Lo que pasa es que Cuando uno está joven También uno Aguanta, aguanta Sabe llevar una goma Pero, pero Pero sí Yo nunca fui responsable Y siempre trabajé Pero ahí no tenías familia propia Todavía vivías con tu familia Sí, sí Bueno, yo Yo ¿Cómo es? En el 83 Yo me egresé Y yo me casé En el 92 Ah, ok Me casé en el 92 ¿Cómo a los 26 años? A los 25 años 25 años A los 25 años Me casé ¿Tuviste hijos? A los 6 meses de casado Nació mi hijo Los japoneses ¿6 meses? Sí, sí No sé Fue 6 mesinos Bueno, sí Y pegó tuanes El hombre Sí, sí Sí, sí ¿Y solo un hijo tenés? Solo un hijo tengo ¿Cuántos años? No, no, perdón Barón Tengo un hijo de 28 años Nació en el 92 Sí ¿Verdad? Y tengo una hija De 7 añitos Acaba de cumplir Ah, qué precioso Sí, sí, sí ¿Y seguiste trabajando Como agente de ventas? Sí, yo era agente de ventas Pero después fui cantinero ¿Fuiste cantinero? Sí, o sea Que yo pasé 31 años Quebró el negocio 31 años Bebí guaro Por fuera de la barra Y como 15 Por dentro y por fuera Quebró el negocio usted Man Los negocios fueron tan buenos Que no los quebré No me los fumé Sí Pero, pero sí Cuando usted toma licor Y es cantinero Hermano Usted toma Cuatro veces más Que un borracho normal Pero, ¿cómo hacías Para bretear Y estar sirviendo? No, ya en el último bar Que tú y yo no trabajaba Yo me la tiraba ahí De relaciones públicas Pero además No, sí, sí trabajaba En las horas pico Y yo le ponía toda la vara Pero le ponía Y tenía mi cerveza por allá Y error, ¿verdad? Error, o sea Cerveza Cantinero Que toma en su negocio Pero vos trabajabas ahí Y no era que la cantina Era tuya No, el último bar Era mío Era tuyo Tuve socios Pero el último Se me murió el socio Entonces yo arreglé Con los hijos del socio Y les di la parte de él Y todo Y al final me quedó a mí Te quedó el business Después se fue Porque soy casado tres veces ¿Cómo? Soy casado tres veces Bueno, soy casado dos veces Civil Y esta última vez Soy casado con Z ¿Cómo con Z? O sea, que me casaron Ah, te casaron Es que hay casado con S Y casado con Z Y te casaron Tres veces Tres veces Es una caja de sorpresas Es un chaval que cree en el matrimonio ¿No? Bastante Además, que hay muchas veces De acuerdo a cómo sea usted Físicamente y de cara Ah, no, claro No se puede entregar solo a una mujer No, no, claro Pero hacerlo con su debido protocolo ¿Verdad? Tampoco es que voy a andar con varias No, no, no Una a la vez Una a la vez Pero decime una cosa Lo del negocio Entonces eso ¿Cómo? Porque ahora lo contamos Y nos podemos reír ¿Verdad? Salud Salud Es una etapa ya Ya pasada Ya transcurrida Pero cómo trae problemas el guaro ¿Verdad? Cómo trae problemas el licor Yo conozco Varia gente Que ha pasado por eso Y me cuentan Por ejemplo Los problemas de dinero Los problemas con su propia familia Incluso los problemas personales Porque hay gente que quiere salir de eso Y le cuesta ¿Verdad? ¿Pasaste por todo eso? Sí, cómo no Cómo no Claro Muchas veces Muchas veces Yo tuve trabajos En los que me ganaba mucho dinero Y hace muchos años Y esos dineros no rinden Cuando yo tenía el bar A pesar de que yo tomaba en el bar Y eso que el otro Que ese error Pero el bar era muy bueno El último bar que tuve ¿En Alajuela? En Alajuela Sí En Itiquís El bar era muy bueno Y dejaba ganancias Yo me ganaba Yo me ganaba hace 15 años Me quedaban 350, 400 Ah, no sea bárbaro Ni perones libres por semana Ah, no sea bárbaro Más de un millón Y yo era eso O sea, yo tomaba Pero yo era muy organizado Tavo, Tavo Entonces así inventario diario Hue, pucha Diario, diario Hacía un inventario Lo que pasa ya tenía medido ¿Verdad? El congelador Tenía rayitas en el congelador Que yo sabía Que si las cervezas Estaban a la altura De esa rayita Habían 72 Y si estaban a la altura De esa rayita Habían tantas Y tantas Entonces yo agarraba Y así Y tenía un inventario Imperial Ocho Digamos Tal cerveza Ocho cajas Tenían que haber Ocho cajas Tenían que haber El congelador Y cuatro cajas Entonces yo decía Hay tres Pedía cinco Y yo apartaba La plata De los aguinaldos Diario Ah, pero eso Es una muy buena cualidad Sí, sí, claro Yo apartaba la plata De los aguinaldos Diario La plata De la luz Del teléfono Todo diario Diario Sacaba las cuentas Y las apartaba diario Y lo que me sobraba Me lo echaba a la bolsa Y me lo fumaba En tres días 350 mil pesos 400 mil pesos O sea, pero vos Eres un hombre justo En el sentido De que sacaba A los costos del negocio A los colaboradores tuyos Salían de esa brota Todo, todo, todo Y de la comidita De la casa, supongo Todo, todo Todo lo apartaba Y ahí sí lo que quedaba Todo lo apartaba Que le quedaba El inventario cargado Todo porque el error Que cometen muchos cantineros Desgraciadamente Es que agarran La plata a la venta Y se la echan a la bolsa Y se van a beber guaro A otros bares Claro, porque creen Que esa es la plata Exacto Y cuando se dan cuenta Gastaron el dinero Y entonces Al día siguiente Pasan los proveedores Y no tienen plata Para pagarles Porque se tomaron Toda la plata Pensando que era de ellos No, yo me tomaba La mía Por lo menos Y así inversiones Inversiones Digamos Tenía 300 Y el resto de mil Decía No, no Voy a comprar 50 mil En el licor Para tenerlo ahí Porque el licor No se pone malo El licor es una inversión Claro, claro Que paga el 150% Te dura Sí, sí, sí No, no Y paga el 150% Es un buen negocio A mí me decían ladrón Un día me decían Nada más Los cantineros Son unos ladrones Decía yo ¿Por qué? ¿Por qué me tratás De ladrón? ¿Por qué me tratás De ladrón? Dicen Má, vea qué fácil ¿Cuánto le cuesta A usted un litro De guaro? 2,500 Ok ¿Cuánto vale el trago? 800 ¿Cuánto le saca un litro? Le salen 22 Me dice Saque cuentas Está ganando el 600% Y todavía le echas agua Ladrón ¿Y no has querido Volver ese business Tan bueno? No No Porque Porque me quedó Una muy mala Me quedó Una muy mala Sensación Es que te veo muy convencido Que es un gran negocio Sí, no Es un gran negocio Es un gran negocio También cuando usted Lo lleva A pasar una curva ¿Verdad? Porque un negocio Un negocio Tiene que dar Tanto Para mantener El negocio ¿Verdad? Claro Y ya después De una cierta curva Ya ahí en adelante Si todo es ganancia ¿Verdad? Pero para llevarlo Ahí a eso Hay que Hay que Hay que tener Hay que Hay que llevar palos Yo gracias a Dios Nunca llevé palos Porque era muy conocido En Alajuela Y el socio mío También era muy conocido El finado Tanto Entonces la gente Como que nos quería mucho Ya habíamos hecho Clientela por fuera Todo lo que nos visitaban Eran los compañeros De tapis Sí, sí, sí Y entonces El negocio Estaba muy bueno Estaba muy bien Y supongo que La personalidad tuya Esa de ser alegre Y platicador Y conversón Y chistes Esa vaina ayuda mucho Yo conocí La Isla del Coco Por contar chistes ¿Cómo así? A mí me llevaron En el 89 Fui a la Isla del Coco En el 89 Fui a la Isla del Coco Me llevó Don Heriberto Guillén Que era el comandante De Alajuela Tenía una invitación A ir a la Isla del Coco Se iba Una vez por mes A cambiar guardas Y todo eso Y fui Para que les contara chistes Para tenerlos Para que los llevara Entretenidos El bufón Sí, sí, sí Ya es Pero esa vaina Es algo bueno también Es una característica positiva No, no, cómo no También tuve un gran amigo Tengo todavía ese amigo Que De que también Al hombre le gustaba Que yo contara chistes Entonces Yo Hubo eliminatorias De la Selección Nacional Donde fui a todos los partidos ¿Te llevaban? A todos lados Me llevaban Me pagaba el pasaje Y todas las veces Ya yo por allá Me pellizcaba con otras cosas Pero el pasaje Siempre me lo pagó Para ir a ver A todo Yo vi el partido En Jamaica Que Que El gol El autogol Ajá El autogol de Marín Sí, sí, sí Ese partido en Jamaica Yo lo vi sentado A la par de 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 la banca De la prensa Adentro de Ahora Porque las entradas Me las consiguió El entrenador Que en este momento Era Don Juan Luis Hernández De Fuertes Don Juan Luis Que era muy amigo mío Porque Había estado en el Carmen De Alajuela Y yo soy del Carmen Y entonces Esa Esa personalidad tuya Y además Más contar chistes Y todo eso También es una bomba De tiempo con el licor ¿Verdad? Cómo no Precisamente Y te trajo Mujeres también Y todo ese ambiente De noche Yo no soy muy mujeriego A pesar de No soy muy mujeriego Sí me gusta Si no tengo una pareja Con la que estar Sí, estable Yo 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 trato De Eso es normal De tener Cariño ¿Perdiste la plata De los negocios Entonces? Sí Me la tomé Me la tomé Y Entonces si tomaba bravo Tomaba todos los días Para empezar Tomaba todos los días ¿Y qué ¿Qué te hizo salir de eso? Porque Bueno Yo te veo bien Te veo bien Sí, sí, sí Uno se dispone A tratar de estar 24 horas ¿Verdad? 24 horas Es lo recomendable Para que usted no se ponga A pensar Ahí más Ya llevo dos meses Ya llevo tres meses Ya llevo un año Ya llevo cinco años Tiene que ser 24 horas Y Lo digo Yo quisiera Poder tomarme Un vino Como se lo está tomando usted Tomarse dos Tres vinitos Tranquilo Y ya Pues ya mañana Ya no toma Y Es más Viene ahí un partido Vas al estadio Porque te invitaron Y se toma usted Hasta se borracha Si quiere Pero no importa Se fue para la casa Sin manejar Y pasa un año Y pasa un año Y pasa un mes Y pasa así Tranquilo Pero es que A uno le gusta Todos los días Entonces es mejor Tenerle mucho 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 cuidado Claro, claro No se puede jugar No se puede jugar Pero ¿Qué ha hecho Que lo controles? Bueno Que el intento De controlarlo Ha sido Más que todo Que yo estaba Al final de tener Ese bar Tan exitoso Y todo Y después lo vendí Como en No sé 12 millones No sé cuánto Y ver uno Que todas esas platas Se van terminando Y que todas esas platas Se van terminando Y que todas esas platas Se van terminando Y usted le está haciendo Daño al cuerpo Está haciéndole un daño A la familia Está haciéndole un daño A los hijos Que bueno Es la familia Y ya se va quedando Usted que tengo 10 millones No hay nada Pura vida Así que la vida Nada más quedan 8 Todavía hay 8 Y más Quedan 5 Y me pasó 3 veces 4 veces Me pasó 3 4 veces En la vida Exactamente 3 4 veces En la vida Yo tuve Yo llegué a tener Mucha Cuando Vea En el 90 Tuviste platilla Si si Yo tenía harina Yo tenía harina Yo tenía trabajos Donde me ganaba Mucha harina Mucha harina Pero igual la gastaba Si igual te la tomabas Y nunca economice Nunca economice Ni un 5 Entonces cuando me llegué A quedar pelado Por última vez Ya ¿En qué año? Perdón Oh no El 2013 Fue el año más terrorífico Ahí que cerraste un bar El 2013 Tomé la decisión De dejar de tomar licor Pero ya habías vendido Y fue un año Muy muy difícil Si ya me había Ya había vendido el bar Y ya me lo había fumado O sea ya lo había Ya lo había perdido Me lo había fumado Literal Verdad Porque yo también No solamente Yo no solamente Ah no solo era aguarito Ah no no Era cartón lleno Era patada y pescozón ¿Marihuanita o? Si si Canabisativa Para que no suene muy feo Era De un chaval Yo soy Yo era Yo era Adicto A la tetraidro Canabinol Que es el Compuesto activo De la cannabis activa Que no es lo mismo Que ser un gran marihuana Si 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 claro Yo yo Ah puritos también Le entraba De la cannabis Ah pero uno A la semanita Ahí manejable No 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 Todos los días También Ah Todos los días No 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 le digo Uno es ansioso Ansioso En algún momento De mi vida Pero cocaína Nunca llegaste También En algún momento De mi vida Ah llegaste a la coca No sabía Lo que pasa es que la coca Si La coca si es muy peligrosa La coca fue el primer vicio Que yo dejé Ah ma Por dicha La coca La coca yo lo dejé Hace 28 años Cuando nació mi hijo Yo me propuse Dejar Dejar La cocaína La cocaína Y gracias a Dios Si nunca más En la vida Y me la tiré Pero 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 seguí bebiendo licor Y el asunto Del Del Marihuanita De la marihuanita Fue Después de Jamaica Es que en Jamaica Es que Como decía Un amigo Me dijo Carebarrazo Carebarrazo Decía Si usted va a Guanacaste Está en un baile En Guanacaste Y empieza a sonar El punto guanacasteco Mi hermano Y una muchacha Viene alegremente Y le dice Bailamos Y usted le dice Que no Usted está ahí Respetando La cultura De un pueblo Ciertamente Como le iba a decir Que no yo Al rasta Que me ofreció Marihuana Yo me quedé viendo Y yo le digo Que no este mai Y todos Se me van a venir encima Es una falta De respeto Usted también ha hecho Usted también ha hecho Usted ha dicho Que no en Kingston No Que no Aquí no se puede respetar En Kingston Bueno Vos sabes Uno camina A cualquier hora del día Por la acera Y aquello Es un olorcito rico Yo todavía estuve Es una marihuanita Diferente Yo cuando fui a Jamaica Yo hice un ride A Jamaica De millonarios Hice un ride De millonarios Pero mochileado Pero perdona Estoy confundido Con el viaje a Jamaica Este es el del 2013 No 97 Ah el 97 Ok Que fue el autogol De Marín Se acuerda Que el siguiente partido Le empatamos a México 3 a 3 Es que como me estabas Hablando del 2013 Creí que Y en el 2013 Fumimos a Jamaica Ah no no Todavía todo eso Siguió No 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 Ya en el 97 Empecé a fumar Marihuana Ajá Pero ya cocaína Por dicha La dejamos No ya la había dejado Hacía tiempo Entonces Era marihuana La había dejado En el 92 La has dejado En el maletín En el 92 No en el 92 Dejé la cocaína Ok Entonces para ordenarnos Ya después era marihuanita Y guarito Y todo el asunto Si pero la marihuanita Muy poco Muy poco Muy poco Ok Que pasó en el 2013 Que me decías Que el 2013 Ya decidiste Ya había vendido el bar Y ya me había ido A vivir una casa Y esa casa Me había tenido que ir Para otra Y bajando la finanza Y bajando la finanza Hasta que me quedaron 5 mil colones En la bolsa Y nada En cuentas bancarias Nada 5 mil colones Si si Claro Mi hermana Que en paz descanse Nunca nunca Me soltó Y mi hermana Era trabajadora Era el IAFA Cuando yo empecé A beber guaros Mi hermana Empezó a trabajar En el IAFA Ella haciendo Todo lo posible Por evitar Que las personas Tomaran licor Y yo haciéndole la contra Yo digo que yo Que mi hermana Conmigo hizo la tesis Si Conmigo presentó La tesis Y mi hermana Siempre luchó Siempre luchó Siempre luchó Y ella Bueno En vida Ella logró verme Dejar de tomar licor Ok Por dicha también Pero entonces Estaba 5 mil pesos En la bolsa Ya marihuanita Y guaros Ya no quiero Porque estoy Y ya no tengo harina No tengo nada No tengo nada Y entonces empieza Entonces empieza La mente Empieza la mente Pero como es posible Señor Como yo nunca Economice un 5 Como es que ahora Estoy con esta limpieza Como es que ahora Yo tengo que vivir Estas pobrezas Ver a mi hija La doña embarazada La doña embarazada Saber que tengo un hijo Que no tengo plata Que tengo que ver De a donde evoluciono Para pagar la casa Que tengo que Oye Y cuando usted Tiene preocupaciones Ustedes Le entra la ansiedad Y la ansiedad Da estrés Y el estrés Es la puerta A todas las enfermedades Y oiga Una cosa tremenda Entonces digo Yo no Bueno Le voy a contar Lo más curioso Yo tomé la decisión De dejar de tomar En el 2013 Y el 2013 Fue el peor año Solamente Solamente Correspondido Porque mi hija Nació en el 2013 En agosto Entonces Dios me dijo Ahí está Por haber dejado de tomar Trate de llevarla Tranquilo Entonces yo He tratado De Pero fue una decisión Entonces Fue una decisión Fue una decisión De ver que Definitivamente Es muy muy difícil Que una persona Tan Tan Alcohólica Pueda tener una economía Por más plata Que se gane Porque uno Digo yo era ordenado Yo era ordenado Pero aún así Lo que me sobraba Me lo gastaba Yo me gastaba 300 mil pesos En 3, 4 días En guaro Y hiciste sufrir mucho A tu A tu señora Mi primera esposa Que falleció también Estos últimos 3 años Estos últimos 2 años Para mí han sido Tremendos los diciembres Se muere En diciembre En El 2017 En un lunes de diciembre Se murió mi mamá Mi mamá estaba Mayorcita Se murió el 25 de diciembre Ella nació el 24 de diciembre Cumplió 88 años Y se murió Al siguiente día El siguiente año 2018 Se murió mi hermana La que cuidaba mi mamá Y que me cuidaba A mí prácticamente Un lunes de diciembre Del 2018 Y el lunes de diciembre Del 2019 Se murió Mi primera esposa Que duro Con la que nos Sí O sea Ella fue mi primera esposa Pero después Tuvimos una amistad Tan, tan, tan Increíble Que si hubiéramos sabido Que podíamos ser Tan buenos amigos Nunca nos hubiéramos casado Claro Sí, sí, sí Y Y ¿Te lo hiciste sufrir? Toda esa hora Sí, sí Por supuesto Nos separamos Por culpa De mi alcohol ¿Estás arrepentido De algo? De toda esa fase No me puedo arrepentir De haberla perdido A ella Porque haberla perdido A ella Significa que Tengo a la hija Que tengo ahora Y tengo a la esposa Que tengo ahora ¿Verdad? Que si no hubiera No puede uno Decir que fue por eso Pero Si yo hubiera Seguido mi vida Con ella Estuviera viudo Murió ahora En diciembre Y no hubiera Conocido A la que ahora Es mi esposa Y no hubiera Tenido mi hija Y mi hija Es mi vida ¿Cómo ha sido tu vida El 2013 para acá? Mis hijos son mi vida Pero es mi hija Con siete años Imagínate Los ojos La niña Tus ojos Del 2013 para acá ¿Cómo ha sido tu vida Ya Con el guaro Ya Medido? Sí, sí Ya me he ido Me he ido No, no Solo bendiciones Te levantaste Ya el 2014 Empezó a surgir He dejado algo Por aparte Que es que Álex Costa Juan Cagalindo Fue mi ángel De la guarda Él me Me ayudó Pero usted no tiene Una idea De la forma De que me ayudó Álex Mucho, mucho, mucho Mucho Por Álex Yo volví al Chinamo Porque ya había venido En el 2010 al Chinamo Pero había sido un fiasco Entonces ya volví al Chinamo Porque yo inventé A Papi Paz En el 2010 Para el Chinamo No No, no Ah bueno Yo presenté rutina Con Papi Paz Y me acuerdo Que me dijeron Sí, está muy bonito El personaje Y toda la vara Pero no se pierda No se pierda Nosotros lo llamamos Cualquier vara Y hasta en el 2014 Yo volví al Chinamo Álex habló Con Alonso Le dijo Este maje está preparado Tiene una bonita rutina ¿Por qué no le Haz que te la presente? Entonces ya Alonso me dijo Maje, preparen una rutina A ver que la vara Este maje Maje, qué insistencia Ustedes son novios ¿O qué? No son novios ¿Verdad? No, no Ahorita no Pero en ese tiempo Sí estuvimos hablando Un rato Sí Y volví a Chinamo Y volví a Chinamo Y a partir del 2014 2015 Mi vida cambió Para bien Y aquí arriba 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 En este tiempo Me dieron la oportunidad De volver a estar En la radio En Omega Estuve en Omega En la radio Y después salí de ahí Y pero todo Para arriba Para arriba Para arriba Vine Estuve en tu cara Me suena Por lo menos En la vida Artística Te ha ido bien Me fue bien Y logré hacer Logré ganarme Alguna platica Que la invertí bien Y que Y que eso llevó A que Por ejemplo Estemos en pandemia Y Estés tranquilo Y Y estés tranquilo Si uno Gasta Gasta la economía Y gastar la economía También Y uno dice Ay madre Pero por lo menos No tengo que volver No tuve que volver Al estrés De no tener plata De no tener Y yo me imagino Que eso te marcó Me imagino que te acordás Bien de ese momento Cómo no Cómo no Sí, sí Y Es lo que va Es lo que yo creo Que va a hacer esta pandemia Con las personas Que ahora las personas A partir de esta pandemia Cuando todo vuelva a la normalidad Porque va a volver a la normalidad Y va a haber un efecto rebote Creo yo La gente va a empezar A los que tienen A gastar Y a que A que No, no Va a traerle diversión A la gente Porque la risa cura el alma Claro, por supuesto La risa cura el alma Por supuesto Pero Pero vos Te volviste a levantar Y qué ganancia le diste a tu vida Qué mensaje te diste vos mismo En el momento del No sé Del 2015 Cuando ya tal vez estabas estable Ya empieza uno Como a medir para atrás Lo que pasa es que no hay que llorar Sobre leche No, no, claro que no No, no Y uno es un ser humano Y se equivoca Y uno tiene que Y volver a pensar Y volver a pensar Y volverse a decir Más Si yo no hubiera gastado la plata Para nada No, no, no Aquí estoy Pero qué te quedó de enseñanza Ya lo vivió Estuvo vivido No, no Que definitivamente Yo lo que le digo a las personas Es que Primero que todo Primero que todo Que aprendan A tomar licor Para que nunca tengan que dejarlo ¿Cómo, cómo, cómo? Aprenda a tomar licor Ay, ay, ay Para que usted nunca tenga que sentarse A tomar la decisión De que tiene que dejar de tomar licor Que el licor no te domine Y que si puedas tomarte una cervecita Tómese una cervecita tranquilo Como lo hacen muchas personas Y se toman una cervecita Se toman tres cervecitas Se vienen en la tarde Y ya no toman más Le digo un día por allá Hasta se emborracharon Se pusieron happy Todo el asunto Pues ya después Al otro día se levantaron Fueron a trabajar Se pasaron tres meses Cuatro meses Y allá a los cuatro meses Apareció una fiestecita más Si quieres tomar una cerveza Bueno Sí, sí Pero que no te domine el lugar Exactamente No todos los días Aprender a tomar Aprender a tomar Que usted nunca tenga que sentarse y decir Si no dejo de tomar licor Me voy a morir Y estoy matando a mi familia Y no hay plata que alcance Entonces que nunca tengan que hacer eso Igual eso lo aplica El exceso es el padre de todos los vicios Eso es cierto El exceso es el padre de todos los vicios Hagan todo Mire, agua Si usted toma mucha agua Usted se ahoga Sí, sí, no es bueno No, usted se ahoga Cae en una piscina Y hay un montón de agua Y usted se ahoga Si no sabe nadar Mientras que usted En una copa no se ahoga Decime una cosa En el humor Encontraste un buen negocio Tan bueno como el Tener una cantina Es el humor Porque yo veo Conozco a varios El humor es muy bueno Conozco a varios Y te voy a ser muy sincero Yo veo que A ver Lo que pasa es que hay un montón ¿Verdad? Y no creo que a todos les vaya bien Eso es ser como los jugadores de fútbol Me imagino yo Que los que llegan a jugar En Cartago, Heredia Les va bien Pero hay otro montón Que no les va bien Pero los que uno conoce Ustedes viven bien ¿Verdad? Esta muestra Como una cantina Sí, sí Es mejor Que una cantina Es mejor que una cantina Si hablamos del tiempo ¿Verdad? Del tiempo Porque Ve Se paga bien Se paga bien Yo considero que debería Pagarse bien Tavo Porque Porque hacer reír No es nada fácil Es una terapia Hacer reír No es nada fácil Además que uno tiene que pasar Por un montón de filtros Como este que te dije Ajá De un montón de filtros De que A lo que las personas Le tienen más miedo En el mundo Es a morirse Y a la segunda cosa Que a la gente Le tiene más miedo En el mundo Es hablar en público A muchos Y uno tiene que levantarse No hablar en público Sino hablar en público Y a tratar De hacer reír A ese público Y aguantarse En algunas ocasiones Que un chavalo De ese público Trate de pasearse En su show Ah Y que le grite El karaoke Karaoke Y la vara Y usted no salirse Y usted no salirse De la vara Dominarse Estar ahí Pero en todas Porque Pero usted siente Por dentro Que se está muriendo Y ya el hombre Vuelve a gritar Allá Uno sin experiencia Se lo come Se lo come Ese chaval Y usted empieza A sudar frío Es algo De terror De terror Entonces yo digo Que por eso Tiene que ser bien pagado Y aparte Además de que no hay muchos ¿Verdad? Sí Eso te iba a decir O sea Cada uno Como que busca Su especialización ¿Verdad? Sí Más o menos Pero existimos Existimos los dos Humoristas Digamos de humor tradicional ¿Verdad? Ajá Humor tradicional Y ahora El stand up comedy ¿Vos estás en el humor tradicional? Yo hago los dos Yo hago los dos Y recién estoy terminando También haces rutinas De stand up Sí Yo 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 Desde que empecé a hacer humor Desde que empecé a hacer humor Siempre me he Preocupado mucho Por tratar de escribir Mi humor Entonces yo Papi Pero ahora es bien difícil Porque ahora La gente se insulta por todo Ah no Por eso Es mucho más difícil Ah no No Bueno Ustedes amigos Humoristas Que han No no Que a mí me ha pasado A mí me ha pasado A mí me ha pasado Tal vez no con consecuencias tan graves Pero a mí me ha pasado Y es que cuesta mucho El otro día conversaba con Con Daniel Moreno Ajá Me decía Daniel Moreno Que en las 13 temporadas Que ellos hicieron 13 temporadas creo De la media docena De la media docena Se pusieron a revisar Para sacar La temporada esta Que hicieron ahora Sí Y les costó un montón Por cosas que ya En estos momentos No se pueden decir ¿Verdad? Sí Qué difícil Porque están los haters ¿Te ha pasado eso? Los haters Estás haciendo rutina Y Y Y Dijiste algo Que hirió la sensibilidad De alguien Ayer Ayer me pasó Por ejemplo Ajá Ayer me pasó Yo Voy a Voy a estar en un programa Nuevo de radio Con 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 El Porción Son Con Porción Voy a estar en un programa Con el Porción Son Con el Virilla Con Con Mila Y con Nicho Que es un excelente imitador Y Mila también En una excelente imitadora Y en esos personajes Y todo Vamos a estar en actual En 107.1 Y Y Y me pasó Que estábamos haciendo Un sketch Con el Porción Y tuvimos que devolverlo Como cuatro o cinco veces Porque Ah no ma Es que no podemos decir Que estaba en una fiesta De 15 años Porque ya en una fiesta De 15 años No puede haber tapis No ma Diga nada más Que era un cumpleaños Y Oiga Y eso Filtrándonos Entre nosotros De repente Llega a salir Y aparece Más de un ofendido Por cualquier cosita Si no se si viste Un meme Que dice El meme Para que nadie se ofenda Y es un cuadro blanco O sea Una foto en blanco En blanco Y pone un chaval Abajo Y por qué en blanco Que es que oiga lo negro Ah Ma Es que no se puede ahora Claro Yo lo hice bromeando Pero No hay forma No hay forma Yo no sé ustedes Cómo hacen Sinceramente Yo he visto La sensibilidad Es mundial Ah si si Es el humor mundial Usted ve humorista Mundialmente Todos nos estamos Quejando Que nosotros no nos vean Número uno Número dos No tengo nada Contra el estándar Yo hago estándar Pero hay humoristas De estándar Come a nivel mundial Y en Costa Rica Que ellos si dicen O que les da la gana Y nadie les dice nada Si ma Eso es lo raro O sea Pero la sensibilidad Que rico Qué rico Yo por eso Estoy aprendiendo A hacer estándar Para escribirme estándar Y ahí Puedo liberarme Claro Es que Yo pienso que también Muchos son complejos De la gente De las personas Porque pucha No hay que tomarse Las cosas personales Si es una joda Es un chiste No hay que tomarse Las cosas Hay que ser respetuoso En algunas cosas O sea No vas a llegar A un Sabes que A mí Se me murió Un familiar Ayer Y más No me llegues A contar Chile O sea Hay que tener Esa sensibilidad Eso Eso se llama Hay una Hay una Norma En Una ley En comedia Que dice Tragedia más tiempo Igual comedia Tragedia más tiempo Igual comedia Por ejemplo La tragedia De Guatemala De los 97 muertos Del estadio Del estadio Mateo Flores Pasa la tragedia Pasa el tiempo Y después Vienen chistes Hacen chistes Hacen chistes De eso Nosotros estamos En pandemia Y de repente Salen chistes De la pandemia Claro A principio no Pero ya después Van saliendo chistes Exactamente Entonces Tragedia más tiempo Igual comedia Pero ahora Se le incorporó Algo muy muy importante Que es Tragedia Más tiempo Menos Conexión Emocional Igual comedia Me explico O sea Porque si un familiar Suyo Fue de los muertos Del Mateo Flores Por más tiempo Que haya pasado Hay conexión emocional Entonces no le va a hacer Gracias nunca Entonces Tragedia más tiempo Pero como hacen ustedes Si vas a hacer una rutina Ante 300 personas 200 personas De como vas a hacer Para saber si hay familiares Ah no no Ahí se va De todas maneras Ese tipo de chistes De tragedia más tiempo Igual comedia O sea Hacer chistes De una tragedia Tienen que ser chistes Que no ofendan Nada 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 Para poderse hacer Porque usted no va a incluir En su rutina humorística Un chiste Que pueda ofender a alguien Y a quien le has aprendido Quien ha sido Tu Tu maestro Tu luz Bueno Yo respeto Mucho a todos Los humoristas A todas las personas Que traten De hacer reír A otros Para mí Merecen todo Mi respeto He visto Mucho humorista Internacional Muchos Muchos humoristas Internacionales He tenido La gran oportunidad De abrirle el show A Peter Albeiro He tenido la oportunidad De abrirle el show A Rastacuando A ¿Cómo se llama? Este venezolano Emilio Lovera He tenido la oportunidad De abrirle Muchos A muchos A muchos Comediantes Gracias a Alex Costa Entonces Alex es el Alex es mi ángel De la guarda Como decía Miado Madrino Alex sí Entonces Él me ha jalado Me ha llevado mucho Y él ha traído comediantes Entonces yo abro el show Con él He estado En un festival Internacional del humor Me fui para Colombia Me fui a Colombia A hacer una audición Me monté en un avión Y me fui para Colombia A audicionar Y gané la audición Y me llevaron Al programa en vivo En Caracol Y estuve ahí No pasé de ese Estuve A donde muchos Colombianos A través del tiempo Han querido estar Comediantes Y no lo han logrado No han pasado la audición Te ha ido bien Te ha ido bien Sí me ha ido bien Me ha ido bien Y como le digo Yo Estos cinco meses O seis meses Que tenemos De estar en En pandemia Yo no he dejado Escribir humor ¿En serio? Yo escribo humor Todos los días Escribo humor ¿Cómo escribís? ¿Escribís tus rutinas Para aprendértelas? Sí yo escribo mis rutinas Tranquilo No lo voy a seguir No 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 Tranquilo No hay ningún problema ¿Escribís tus rutinas? Yo escribo mis rutinas Ahorita vamos a seguir conversando El problema del vino Es que Yo tomaba vino Y hubiera que raro Me ponía ¿Qué te daba? Yo no sé Me daba No sé Como que Las hormonas Una hora sí Pero ¿Con los hombres? En esos momentos Yo no veía Hombre ni mujer ¿Debo el vinito? No no Calma ¿Debo el vinito? Bueno no Vale vale Así me ahogo Mi hermano No tranquilo Tranquilo No tranquilo Y ahorita vamos a seguir hablando ¿Sabes qué? Quiero que me contestan bien Este Si en algún momento En algún momento Has tenido Porque los humoristas Son coquetos Madre Ajá Yo te he visto mucho vos En el Chinamo por ejemplo Y son coquetos Y a veces Madre Yo no me la sabe Yo no nací ayer Este Le cuento un chiste A alguna dama Por ahí Y de una vez Como que ¿Te ha pasado algo de eso? Como que el chiste Es tirando Ya en un solo tiro Tirando el anzuelo Más o menos Más o menos No 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 Es como le digo Como le digo Es que yo Para ser honesto Sin el afán La gente que me conoce Le puede decir a usted Que yo no soy mujeriego O sea yo no soy así ¿Sos hombre riego? Yo no Yo no Tampoco No comiencelo del vino Sí 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 En tiempo de guerra Ahorita seguimos Más tiempo Pero no 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 Yo no soy así Muy 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 coqueto Yo no Yo soy un tipo De humorista Que yo voy Y hago un show Y ahí Para la casa Para la casa Para la casa No paso a ningún lado Ni nada Y puedo estar haciendo Y puedo estar haciendo un show En Liberia Y termino en Liberia Y hay fiestas en Liberia Y termino en Liberia A las 10 de la noche Y me vengo para la casa Bueno ahorita me hablas De Papi Paz Y de tus demás personajes Piolín Y tus demás personajes A mí ese Más de Papi Paz Me cae bien Sí sí Es un Más de Tuanes Es un Más de Tuanes Gracias por estar aquí Gracias Aquí está la gorrita De los amigos Muchas gracias Muchas gracias Máje ¿Cómo ves esa vaina De que vos Este Escribiste tus rutinas Y eso ¿Cómo es eso? Antes de todo Esta gorra me quedara A mí Era que jupa La mía Sí No No parezco cabezón ¿Verdad que no? No No Una vez le di a un chaval Máje Deje de decirme cabezón Porque cada vez que me dice cabezón De la cólera Se me meten unos dolores aquí Aquí arriba Máje Como en esta parte de la cabeza Se me meten como unos punzonazos Ajá Se me queda viendo el Máje Y me dice ¿A dónde? Como por Grobelandia Bueno A propósito Antes de que me conté Lo de escribir rutinas Vos hablas al revés ¿Verdad? Sí Bueno Esa habilidad ¿Dónde le sacas? Yo no sé hablar al revés Yo sé hablar al revés Como aprendía uno Antes solo hablaba al revés Un pachuco 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 Ah Venía el apenio De la reforma O así Esos eran los que hablaban al revés Pero yo Viendo Perdón Viendo humor Internacional Vi un humorista chileno Que se llama Nancho Parra Ajá Y a Nancho Parra Lo vi haciendo La tazirupeca jarro Entonces La tazirupeca jarro Es la caperucita roja Al revés Ah No te entendí Y entonces Es la versión porno De la caperucita roja Pero él lo dice Al revés Porno Y tiene un traductor Que va traduciendo Con censura Entonces Ese es el vacilón Que como yo lo estoy diciendo Al revés Claro No estoy diciendo malas palabras Contame una partecita Una partecita De la tazirupeca jarro De portina debe entender Espero Si, si Digamos Si no cierran esta vara La caperucita roja Por ejemplo Dice 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 Baila tazirupeca jarro Roblequevos Entonces El traductor dice Iba la caperucita Iba la caperucita roja Por el bosque Ajá Ok Gachin Gachin Eso ya lo entendí Todo el mundo sabe Que es gachin Gachin Pero entonces El vacilón Lo gracioso Está en que El traductor dice Muy contenta Ajá Ahí está el vacilón Ajá Y entonces Ahí se va Y se va Y después La caperucita Y el madero Y le voló Bien tan semido Con la tazirupeca jarro Roble loco ¿Y eso qué? Y el lobo También se comió La caperucita roja Roble loco Sí porque estaba loco Ah ya ok Claro Y ahí se va Entonces yo Entonces yo Cuando vi La caperucita roja Lo fui pasando Poco a poco Y la fui escribiendo Lo que pasa Es que es de un chileno Entonces un chileno En lugar de decir Gachin Gachin Dice tapiruchi Porque piruchita Piruchita En Chile Es desnuda Ya 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 Entonces Muchas Tiene muchas palabras Que tienes que cambiar Que yo las cambié Y le cambié Mucho mucho Le cambié como el 30% La caperucita roja Entonces es trabajoso El trabajo El oficio De un humorista Lo escribís Y lo seccionás Y todo Sí, sí O sea Los humoristas Que escribimos Porque por lo general Eso se da En el stand-up Come Los stand-uperos Todo lo que dicen Los stand-uperos Todo lo escriben Es la regla Número uno Del stand-up Come Es haga reír A las personas Como crea Como sea Pero una de las reglas Más importantes Es escriba Lo que va A decir O sea No plagé A nadie Si escriba Si tiene que contar Una anécdota Usted sería bueno Para el stand-up Come ¿Te parece? Yo le voy a escribir Un stand-up A usted Sobrevivencia suya Si usted lo va a decir Eso me gustaría Sí Sobre todo las cosas Que me han pasado a mí Los pachos Que me han pasado Sí, claro Hacer los vacilones Yo le voy a hacer Un stand-up O sea Se lo voy a escribir Y usted lo va a Usted lo va a contar Yo le voy a decir Cómo desarrollarlo Pero entonces Todo se escribe No son ocurrencias Pero digamos A usted pasa algo En el día Que te pareció divertido Entonces llegas Y lo apuntas Y le das Lo apunto aquí Te lo mandas al whatsapp Me lo mando a un whatsapp Que es de Mío Ajá Aquí dice yo Ajá Y era que vaciló Porque cuando Cuando está Dice yo Está escribiendo Por ejemplo Yo veo algo muy gracioso Que puedo convertir En un chiste Entonces apunto La idea principal Aquí ¿Cómo se hace eso? Eso es muy fácil Usted hace un grupo Donde usted hace un grupo De whatsapp Donde está Tavo Y donde está Ajá X Perico Los palotes Y después los borra Los dos Y queda solo usted Entonces el grupo Y se llama yo O se llama Tavo López Y ahí queda usted Entonces yo lo apunto aquí Y en la noche O al otro día Cuando me siento A escribir Empiezo a revisar Las ideas que tenía Y empiezo a desarrollarlas O sea que el trabajo Del humorista No es tan sencillo Como parece O sea vos trabajas Todos los días En realidad Aunque no tengas Presentaciones Todos los días El trabajo mío Yo todos los días Escribo Trato de escribir algo Todos los días Trato de escribir algo Sentarme a escribir Hay días que está Usted embotado Entonces la recomendación Es no escriba Claro ¿Se te ha bajado El trabajo Con esto de la pandemia? No totalmente Totalmente Pero eso no ha permitido Que yo deje de escribir Para tener bastante material ¿Qué te ha dejado el humor? Además de plata Obviamente ¿Qué te ha dejado el humor? ¿Qué le agradeces al humor? No Si hay algo Si hay algo Bueno Para un humorista Es ver a la gente Reírse Tavo Yo muchos años Hice humor Solamente Llenándome De las sonrisas De las personas Llenándome De las sonrisas No cobrabas No cobraba Me llevaban Indirectamente Cuando yo me di cuenta Y yo le había sacado El humor montones De viajes De viajes Y todo eso Por supuesto Y de fiestas Piolín Tenemos una fiesta Usted no puede venir Y yo sabía Que en esa fiesta Yo no pagaba nada Mi hermano El licor que había En esa fiesta Era como el que a mí me gustaba Gratis Pero no Era 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 algo Y yo lo cambiaba Por divertir a la gente Pero contar un chiste Y ver a la gente Riéndose del chiste Que usted contó No tiene precio Contame un chiste Tavo Contame un chiste Y si esa gente Se está riendo De un chiste Que usted inventó Mucho mejor Es como galán Con billetera Contame un chiste Contame un chiste Yo que soy Yo soy risueño Sí, sí, sí Es risueño Oso muy risueño Contame un chiste Un chiste Meio rojito No, no Rojito No, no Bueno Dice que andaban Unos chavalos Conociendo Conociendo San José Y había un guía Que los llevaba Por todo San José Un extranjero Un guía que los llevaba Por todo San José Y el más Era experto En estatuas Ah, qué bien Era experto En estatuas Usted sabe Las estatuas Tienen su barra Si los monumentos Tienen su historia Y su barra Entonces ya había Un chavalos De esos Zapazos Lo que quería No te metas conmigo Lo que quería Era verlo Lo que quería Era verlo fallando Y le dice Vea Es que yo he visto Que las estatuas Aquí usted las describe Muy bien Que el señor Aquí de la Doleón Castro Y que Doleón Castro Sí, León Castro De Sabana Sí, güero No es León Castro Bueno, para los Que están pensando Las dos chavalas Ya se fueron Nada más Que no les vamos A decir nada Bueno El que dijo León Sí, sí, sí Y la otra estatua Dice Pero es que aquí En Costa Rica No hay muchas estatuas De caballos Pero por ejemplo Le voy a preguntar ¿Qué significa Una estatua Cuando una Cuando una persona Cuando un señor Está montado En un caballo Los dos caballos Y el caballo Tiene las dos patas Delanteras En el aire Para agarrar Los demás Y le dice El chaval Mire caballero Cuando el caballo Tiene las dos patas Delanteras En el aire Quiere decir Que el personaje Que está encima Del caballo Murió En la batalla ¿En serio? Ah caramba Que buen dato Si el caballo Solo tiene Una pata En el aire Y el maestro Está así Parado A la par Del caballo Ok Ese tipo De estatua Lo que representa Es que El señor Que está ahí A la par Del caballo Que tiene una pata En el aire Murió Por las heridas En batalla O sea Murió después Por las heridas Que lo que hacemos En batalla Murió después No en batalla Ah Le dice Bueno Y si por ejemplo El caballo Está con las cuatro patas En el aire Y el maestro Está debajo Del caballo Le dice Bueno Ya si es así Quiere decir Que ese maestro Le cayó encima El carrusel De zapote Zapazo Le cayó encima De la rueda De los caballitos Hay que tener cuidado ¿Verdad con el humor? Ah bueno Esto del humor A mí lo que me gusta Es que Gracias a Dios Yo le tengo mucho miedo Al Alzheimer Porque parece Que cuando uno Tiene una mente De que Se le hace Una memoria fotográfica Pero A largo plazo Porque hay cositas Que se me olvidan Un montón Es así Pero cuando yo me dispongo A aprenderme algo Tao Yo me lo aprendo Como esto De hablar al revés Lo que le iba a decir Es que Yo hice La caperucita roja La tazirupeca jarro La hice Con un 30% De originalidad Pero después hice La Después hice Ven y acá Hablan Y los tres Cietocinanes Que es Blancanieves Y los siete Enanos Esa le metí Un 45% De originalidad Y entonces Me piqué Y digo yo ¿Por qué no puedo Escribir una Original Y escribir La leyenda De la guase La leyenda De la cegua Y en la leyenda De la cegua Yo Escribí La leyenda De la cegua O sea Compré la leyenda De la cegua Un librito La transformé La transformé Porque al revés Tiene que tener rima ¿Verdad? Entonces la transformé En porno ¿En porno? Con rima Después la escribí Al revés Y me la aprendí Como un lenguaje Qué bueno Pero eso lleva Mucho trabajo ¿Verdad? Sí Y entonces Después de que Logré hacer La leyenda De la cegua De la cegua Era como un mes Haciéndola Y aprendiéndomela Porque esas otras No solo las hago Sino que me la aprendo Aprendiendo a hacer esa Me puse a buscar La palabra más larga Del idioma español Para hacer yo un set Para hacer un set Con esa palabra La palabra más larga Del idioma español Es hipopotomostros Esquipedaleofobia Ah, no sea huevón Entonces Traté de aprender A decir Hipopotomostros Esquipedaleofobia ¿Qué hipopotomostros Esquipedaleofobia? Es la fobia Pronunciar palabras largas Aquel marihuana Sí O sea Alguien que padece De hipopotomostros Esquipedaleofobia No puede decir ¿De qué padece? De no Pero solamente Esa palabra es superada Por otra fobia Que se llama La viafolio de apequisestromostopopoi La viafolio de apequisestromostopopoi Es la fobia Pronunciar palabras largas Al revés O sea Que alguien que padece De viafolio de apequisestromostopopoi No puede escuchar A alguien decir O cuamiriticurigarampa Porque es parangaricutirimicoro Al revés Que solamente le afectaría A alguien que padezca De hipopotomostros Esquipedaleofobia O alguien que padece De viafolio de apequisestromostopopoi ¿Me explico? No sea huevón Ahorita seguimos hablando Tome agua Para que se le desenrede la lengua Porque ahora te tengo otra pregunta Eso duré como 15 días Aprendiendo Y yo le doy Y le doy Y le doy Y le doy Y digo yo no Ya no voy a renunciar Pero le doy Y le doy Y le doy Madre que bruto Ahora Dios Primero Me estoy aprendiendo Ahora me estoy aprendiendo Una Un poema Un poema Que Que dura como 5 minutos No sé huevón Pero ahorita me contás Mientras tanto Contame Lo de la cegua porno Ah eso sí Está raro La dayenne de la guase Pero porno En un yoticas Ahorita me la decís Usted me dice cuándo Ya casi Bueno Algunos otros humoristas Le han estado poniendo Yo considero Que yo soy pionero En esa vara En En humorista tradicional Que escribe su humor Y para vos ¿Cuál es el El mejor humorista Que ha tenido Nuestro país? ¿Lo puedes decir? Sí ¿Quién? Gorgojo ¿Gorgojo? Me parecía muy 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 Pero Gorgojo No era estructurado Era lo que Ah no No por eso Gorgojo No 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 era estructurado Era lo que le salió Lo que pasa es que tenía una forma Muy muy buena De contar los chistes Y era el tiempo En el que a mí me gustaban Los chistes Mucho 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 Y Gorgojo Me parecía fenomenal O sea Por lo menos No sé si era el mejor Pero a mí Me hacía reír Mucho Gorgojo Mucho me hacía reír Gorgojo Sí a mí también Gorgojo era fenomenal Gorgojo me hacía reír Demasiado a mí Y Tuve la oportunidad De estar el último En la última presentación De Gorgojo Sin llamarada ¿Verdad? No solo en el asilo De Naranjo A donde Nicho Vargas Que es el mejor Imitador de Gorgojo Que hay en Costa Rica Nicho Vargas Es Gorgojo Es la reencarnación De Gorgojo El Nicho Vargas Llevó a Gorgojo Al asilo de ancianos Y lo metió allá En Naranjo Y un día Para un cumpleaños De Gorgojo Fuimos a visitarlo Hicimos una pequeña presentación Y Gorgojo Contó unos chistesitos Ahí ya fue lo último Estaba Emeterio Estaba Gorgojo Estaba Chico Blanco Nicho Vargas Y yo Ah que bonito Que he dicho Que tuviste la oportunidad De conocerlo Que tanto lo andabas Ah no no Yo a Gorgojo No si después Pea con Gorgojo Y todo Ah bueno Es que ese era el tiempo De empinar el codo Si 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 Y Gorgojo era bravo Muy bueno Muy bueno Buen vaso Buen vaso Buen vaso Este Y que dice por ejemplo Tu hijo Tu hija está muy pequeña todavía Pero que dice tu hijo Del oficio que escogiste Del trabajo que escogiste No 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 dice nada Él lo disfruta mucho Pero curiosamente Viera que él no es Así como contador de chistes Cambio mi hija De siete años Mi hija de siete años Yo hago el tiktok mío Porque yo tengo tiktok En redes sociales Y estas varas Y ¿A usted es tiktok? Si yo tengo tiktok ahí Papi Paz Y me pueden buscar Como 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 papi Paz En tiktok Como papi Paz Pío en instagram Como papi Paz En facebook Y en las cuentas De los almacenes Como el moroso Y a propósito Papi Paz ¿De dónde lo sacaste? Papi Paz Se llamaba Papi Cannabis Es que papi Paz Era Papi Paz Era un Papi Paz Era un marihuana Bueno Reeducado Era un hippie ¿No? Si es un hippie Pero Es que hippie Y marihuana Es la misma Y eso tiene que ver Algo con vos Con todo respeto Pero como hablábamos Que le entrabas A la marihuana Por supuesto Por supuesto Yo lo que dije es Hay personajes Que hacen De borrachos Hay personajes De De todo Había personajes De todo Había personajes Y de pachucos Y el otro Pero no hay personajes De un hippie Es más Es muy difícil Encontrar un personaje De hippie Eugenio Berbez Tiene uno Similar Ahí Y la vara Como dijo una chavala Dice ¿Cómo hace usted? ¿Cómo hace usted Para llegar a todo lado Si usted No anda a teléfono No anda a nada Y me señala A mí Me dice Que siempre ando Con el hippie ese Nunca 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 había visto Personajes así Entonces quise hacer Un personaje de un marihuana Pero sombreado Pero mi hermana Mi hermano En paz Descanse Me dijo Que como lleva a ser Un personaje De alguien Que fumaba marihuana Que eso iba a ser Mal visto Que eso iba a ser Un problema Que porque no ha sido Un personaje De una persona Que pudo dejar La marihuana Claro Que es un reeducado De la marihuana Que estuvo en el vicio Pero que es un ejemplo De que se puede dejar Como vos Exactamente Y entonces lo dice así Después apareció Rastacuando Que es buenísimo Loquillo Yo he tenido la oportunidad Como le digo Compartir tablas Con Loquillo Y es muy muy bueno Pero el personaje Loquillo Si es un marihuana Y él ha tenido Sus problemas En Colombia Por el cliché ese De Colombia Nos envuelven De que todos son así De que todos son así Pero Papi Paz Ha sido El ancla tuya En tu carrera Papi Paz Ha sido El ancla Por supuesto Yo Como Piolín Artavia No cuento chistes Hasta ahora Que estoy haciendo Estándar Pero Si es contar chistes Y subirse a un escenario El que se sube Es Papi Paz El que se sube Es Papi Paz Y de hecho Como Piolín Artavia Cuando hago stand up Yo siento que no soy Piolín Artavia Yo siento que es Papi Paz O sea Lo tienes muy Muy interiorizado El personaje Papi Paz Si lo tengo muy interiorizado Si Papi Paz Un personaje Lo hace Poder liberar a uno Mucho Liberarse más O sea Vos hablas En realidad Mauricio Artavia Habla muchas veces Por medio de Papi Paz Cosas que como Mauricio no ha dicho Exactamente 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 Un personaje Lo libera mucho A uno Lo libera mucho Es una bendición Ha sido Papi Paz Ha sido una bendición Para mí Te quieren mucho En Alajuela ¿Verdad? Bueno Me imagino que Que hay gente Que lo odia a uno ¿Verdad? Más cuando uno Se supera ¿Verdad? Pero Pero A juzgar Por los saludos Y por la vara Yo creo que sí Yo Es muy difícil Que camines 100 metros En Alajuela Sin saludar Por lo menos A una persona Y te tienen Otro apodo Que no sea Piolín No Piolín Piolín es mi apodo De guerra Y si has puesto Muchos apodos Oh sí He puesto muchos apodos Y muchas cosas Muchas veces Como uno es un poquito Más conocido Que otros Entonces uno Por ejemplo Una vez estaba jugando Porque también fui ludópata Ah no sea huevón Usted fue guarero O ludópata Cartón lleno Cartón lleno Cartón lleno Cartón lleno Cartón lleno Ludópata Soy ludópata Anónimo Usted sabe que Porción Son fundador De los ludópatos Anónimos Pero ya Porcio También lo dejó Porcio lo dejó Hace un montón De tiempo Porcio es fundador De esto Porcio Son unos casinos De Porcio Sí Porcio A mí me han contado Ah sí A carga cerrada Ese era el desaguadero El Porcio Y yo Por ejemplo Un chaval un día Le digo Tome papi Full de dieces Y hago a recoger La plata Y me dice El señor Dígame papá Cuadro de haces Lo mató Sí me mató Pero entonces Él me dice Dígame papá Y cuadro de haces Entonces a partir De ese momento Yo solo le decía Papá Ajá Y él dice Papá Me reventó Papá Y papá Y papá Y papá Y a ese señor En Alajuela Y en el mundo Del póker Lo conocen como papá ¿Perdiste plata jugando? Uh mucha ¿Como cuánto? En una noche Ah llegué a perder Medio millón una noche Ah no sea huevo Más Se le ha entrado a todo A todo Y esa noche Que perdí Y esa noche Que perdí Medio millón Perdí medio millón Porque estaba Muy borracho Y muy tostado O sea ¿Cómo te ponías A jugar marihuanao Y borracho? Explíquele a un borracho Y a un marihuanao Que no juegue No sea tan huevo Solo algunas cositas No podemos decir Que les ha entrado A todo ¿Usted ha escuchado la historia Que los borrachos Siempre dicen la verdad? Sí, claro ¿Es mentira? Al borracho Va a decir la verdad Dígale a un borracho Que esté bien borracho Que le dé las llaves del carro Porque usted lo va a llevar A la casa Se va a decir que está En perfectas condiciones Se va a decir que está En perfecto estado Y que borracho maneja mejor Sí, sí, es cierto Es cierto Bueno, tenés mucho aprendizaje Para tu hijo ¿Verdad? Supongo que hablas Sin él de eso Eso le digo yo Por ejemplo Y ahora que es curioso Que mi hijo Gracias a Dios No, no, no No tiene vicios Y yo le digo a mi hijo Vea Madre Nunca fume marihuana Porque Yo fumé marihuana Precisamente Para poder decirle a usted Con criterio Que eso Es malo Madre Uno siente el mundo En sus manos Con marihuana Todos los negocios pegan Usted está pensando En un negocio Con marihuana Y ese negocio Va a ser exitoso Y yo voy a poner un bar Y van a llegar 60 clientes diarios Y los 60 Y usted Oiga Esco marihuana Nunca beba guaro Porque yo probé el guaro Por usted Para poderle decir Con criterio Que el guaro No deja nada Más que perder esto El otro El otro Nunca juegue naipe Porque yo probé el naipe Y soy ludópata Por usted Para que me dice Y ahí mi tata Me hubiera dejado un vicio Por lo menos para probar Vamos a ver Bueno Es pura vida Qué bueno este madre Pues ya me ha hecho todo A los más nunca le ha hecho Porque ya me está dando Pase mejor Pase usted primero Yo no sé No le doy la espalda Ya viejo le agarra por otra maña También No agarre la mano Gracias papi Buena vida hermano No le doy la espalda Gracias.